aaaah aquí un crimer y estamos en un tutorial y verán el pixel art super chachi piruli que hice joder y nada hoy como el especial san valentin he hecho este pixel art y voy a enseñar a hacerlo no, eso no eso no lo voy a enseñar nunca a hacer joder y vamos a hacer un especial san valentin como hacer un carazoncito de minecraft eeeeh así, así, a ver joder me cojones como era que lo había visto joder mierda me cago en la puta de oros como ven no son nada no soy nada bueno con la lana 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 joder me he pasado hasta uno mierda mierda hasta me lo pongo con mayusculas joder y esta vez maldita sea miren este efecto de la nueva version me mola joder me mola mogollón joder 1, 2, 3 Aquí ponemos esto Esto si Esto si Y me llevo tomando la forma Joder, mierda 1, 2, 3 Otra Joder, mierda Y pues Y hacemos Un bloque aquí Que se lo llenamos de lana roja Es un pixelar muy fácil de hacer La verdad Y que mola bastante Les doy a hacer Esto es un special de San Valentín Joder, mierda Juan quisiera poner Sentimental No, nada Joder, no tengo ni novia Mierda Me cago en la música Por 14 de febrero Miren este pixelar Que me ha molado Mogollón Y ese también ¿Y el césped para qué lo era? Para Esto Ya Ahora Tenemos una espada Y decimos Mola, mola, mola Dileis conmigo Mola, mola A ver, joder Mierda Mola, mola, mola Y se dice Para que vean Que parece de verdad Eh Gome Mod Eh Dos Joder, mierda Está idéntico Y nada Espero que este video Les haya gustado Un saludo Y hasta luego Adiós Duh 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 Duh